Esta noche he hablado con el secretario general de las Naciones Unidas y varios líderes sobre estos peligrosos acontecimientos y las acciones desesperadas del presidente Maduro que van en contra del derecho internacional y constituyen un grave viaje hacia la paz y la seguridad internacionales. Además, mañana Ghana presentará este asunto ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que ese organismo adopte las medidas apropiadas. Además, hemos involucrado a la CARICOM, la OS, la Commonwealth y muchos de nuestros socios bilaterales, incluidos los Estados Unidos de América, Brasil, el Reino Unido y Francia. La Fuerza de Defensa Guión está en alerta máxima y se ha comprometido con sus homólogos militares, incluido el Comando Sur de Estados Unidos. Al desafiar a la corte, Venezuela ha rechazado el derecho internacional, el estado de derecho en general, la justicia y la moralidad fundamentales y la preservación de la paz y la seguridad internacionales. Literalmente se han declarado una nación fuera de la ley. Sin embargo, nada de lo que hagan impedirá que Guyana proceda con un caso ante la CIJ, ni impedirá que la CIJ emita en última instancia su sentencia definitiva sobre el fondo del caso. No permitiremos que nuestro territorio sea violado ni que el desarrollo de nuestro país se vea obstaculizado por esta desesperada amenaza. Además de esta declaración, deseo responder a dos preguntas. Uno, de Stabrup News, que dice, y leeré la pregunta, el gobierno de Guyana informará el anuncio del presidente Maduro esta tarde al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a la Corte Internacional de Justicia a la luz de la orden de esta última de que no se agrave la situación? Circunstancias. En relación a esta pregunta, absolutamente. Guyana informará sobre este asunto. Ya hemos hablado con el secretario general de la ONU y temprano en la mañana escribiremos oficialmente al Consejo de Seguridad de la ONU. Estaremos informando al puerto de este desarrollo. Y como dije, en las próximas 24 horas informaremos a todos nuestros socios bilaterales y diferentes agencias, incluidas Carrie Common Cornwell y Estados Unidos, sobre este reciente acontecimiento. Permítanme dejar muy claro que la acción del presidente Maduro es un desafío abierto a la orden de la CIJ. En mi opinión, está poniendo a prueba el metal de la CIJ. Ha tomado un camino solitario y preocupante al descuidar su responsabilidad como miembro de la familia de las Naciones Unidas. Un camino aventurero e imprudente que solo puede traer inestabilidad a esta región y solo puede crear circunstancias más inciertas para el pueblo venezolano. Instamos al presidente Maduro a repensar estos errores y actuar y comportarse de acuerdo con el derecho internacional. Todas nuestras acciones y todo lo que hacemos desde Guyana tiene como objetivo garantizar que esta región siga siendo una región de paz. No queremos nada. Nuestra única ambición es que esta región siga siendo una región de paz, una zona de paz y que se respete la integridad territorial y la soberanía de Guyana. No pedimos ni más ni menos. Entonces sí, este asunto será informado. Ya nos hemos comprometido. Y la segunda pregunta es del Guyana Times. ¿Cuál es el mensaje del gobierno a los inversionistas ante la posición de Venezuela? Nuestro mensaje es muy claro. Su inversión es en un país seguro, democrático y estable en el que prevalezca el Estado de Derecho. No tiene nada de qué preocuparse cuando invierte en un país que se gobierna a sí mismo de acuerdo con el Estado de Derecho, que está del lado de la democracia y que comprende lo que es la verdadera libertad. Así que no hay nada que temer. Nuestros socios internacionales y la comunidad internacional están listos para apoyarnos. Nos han asegurado su apoyo y lo único que queremos es que estos errores sean corregidos por el presidente Maduro y que Venezuela y el gobierno como Venezuela se comprometan con la paz y actúen como corresponde a un miembro de las Naciones Unidas. Familia. Para mis compatriotas huyaneses, estamos aquí para garantizar la seguridad de este país, la integridad territorial de este país, la soberanía de este país y para proteger a todos los ciudadanos. Esta noche quería reunir a todos los huyaneses para asesorarlos sobre las medidas que su gobierno está tomando en relación con esto último, en relación con las últimas acciones de Venezuela y estos graves pasos en falso del presidente Maduro.